Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una nueva semana al programa Antiparo de la 2. Estamos ya en la recta final, quedan solo 13 días para que los españoles elijamos a un candidato que busque soluciones contra la crisis y el paro. Y como una buena formación se llega antes al empleo, pues también vamos a atender a los consejos de los expertos para elegir un buen curso de formación express. Y a otros muchos asuntos de interés para todos los trabajadores, pero comenzamos por el principio, es decir, por el sumario. La competitividad por la escasez de trabajo, las nuevas exigencias del mercado o la falta de tiempo para estudiar han creado nuevas necesidades formativas. Y una de las más demandadas por eficaces y económicas son los cursos de formación express. Para empezar, porque muchos se pueden hacer desde casa vía internet y todo en muy poquito tiempo, que por algo se llaman express. ¿Pero cómo elegir el curso perfecto? Los profesores, bueno, pues los que nos toquen, pero si podemos elegir, pues mejor que tengan experiencia. Impartir cursos intensivos tiene su propia técnica. Cursos de especialización, y no queremos ser los farolillos rojos de la clase, a comprobar primero qué nivel se nos solicita. Y por último, una pregunta. ¿Curso online o presencial, Pepa? Hombre, pues depende de los contenidos. ¿Incluye formación práctica? Pues no hay vuelta de hoja, nos toca elegir presencial. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, pues acabada la formación express, ya podemos pasar al empleo. Y aquí están los primeros del día. Es posible que estos materiales se reutilicen una y otra vez para seguir fabricando. Buscamos operarios de reciclaje. Una profesión ecológica, en constante evolución, y lo que es más importante, que apenas conoce el paro. Sí, y trabajar. Y atento, y hablando de trabajar, atentos, porque aquí llega otro bloque de ofertas de empleo a la espera del candidato ideal. Bueno, y un apunte más que cae sobre su propio peso. Los trabajadores eventuales de las administraciones públicas no tienen que opositar para acceder a su puesto. Todo lo contrario que los futuros funcionarios que lograrán su plaza gracias al estudio y superando las oposiciones que hoy les proponemos. Y atención, que están abiertas a cualquier nivel académico. Si no les dio tiempo a tomar todos los datos, no me sufran, que no hemos venido a este mundo a sufrir. Miren nuestra página web www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Bueno, pero si no quieren ser becarios ni opositores y están esperando nuestras ofertas de empleo, pues muy atentos, que aquí llegan nuevas y muy buenas. Tener una buena idea de negocio no garantiza que se pueda montar una empresa. Es necesario superar muchas etapas para conseguirlo. Y en ese duro trayecto siempre ayuda a contar con el apoyo de un experto. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Beto. Antonio, ya lo saben, pero se lo voy a decir. Es el consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y ya está preparado para atender la consulta de José. Así que vamos a darle los buenos días, José. Vamos a licitar. ¿Y dónde es exactamente el lugar en el que querría montarlo? La ubicación sería en un pueblo cercano a Valladolid, en Arroyo de la Encomienda. Vale. Y eso se puede decir. O remitir exactamente a dónde tienes que ir. Pues cuando quieras, Antonio. Voy a licitarlo tú solo. O sea, yo creo que empezaría hablando con la propiedad. Esta vida iba a ser privatizada, pero de momento hay que esperar un poco. Buena suerte. Vale, pues muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Mucha suerte. Vamos a pasar al proyecto de Marlin, que vive en la localidad marileneña de Parla. Nos explica que tiene 28 años, que es diplomada en nutrición y dietética, aunque actualmente trabaja de dependienta. Quiere montar una consulta de nutricional virtual, que cerraría las citas con los pacientes por internet y se desplazaría a sus domicilios a pasar consulta. Si le va bien, nos cuenta que piensa que era una oficina. Y quiere saber si puede ser autónoma, sin dejar su empleo, si podría conseguir alguna subvención y si este tipo de negocios son rentables. Bueno, pues de momento la idea es original, por lo menos en cuanto a la prestación. La prestación a domicilio es bastante... Espera un momentito, perdona. Me dicen que el teléfono anterior al que has dado de contacto ha salido mal, así que ¿se lo puede repetir? Claro que sí. 983-381-434. Y el que estamos viendo en pantalla es el correcto, ¿verdad? Bueno, pues ya, pasamos ya a esta consulta de Marlin. Muy bien. Pues decía que la prestación me parece original en cuanto a la forma de prestar el servicio, que es a domicilio. Y además incorpora... Trabajo. Claro, claro. Pero sí que hay que ir despacito, a ver. Pero puede ir buscando el socio, ¿no? Eso sí. Las citas por internet sí que las puede hacer, por supuesto, desde la web. En este caso lo que tiene que hacer es cumplir con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, la famosa LSC. Mejor no darse de alta porque no incurres en gastos. En cuanto a la subvención... Ni en delito tampoco, ni en falta. No, tampoco. Pues ya sabes, hasta que no tengas clientes... Mientras no se pase de 8.000 euros, en fin, el tema de las gasolines hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, la subvención al autoempleo es que quieren mejorar su competitividad y desarrollo, desarrollo tecnológico. En este caso tiene que preguntar en la Ventanilla Única... La consulta que nos hace Jorge, que es de Huesca, nos explica que su pareja y él llevan tiempo en paro, que tienen un caserío familiar de más de 100 años y que ha pensado en haber una casa rural. Está situado, nos cuentan, un pequeño pueblo cercano de una localidad más grande, a unos 30 kilómetros de las pistas de esquí y a 5 de un campo de golf. Como es una propiedad familiar, pagarían un alquiler simbólico y a cambio restaurarían la casa. ¿Ves lo de los acuerdos que decías? ¿A cuánto ascendería la inversión? Nos preguntan, ¿recibirían ayudas para arreglarlo y son rentables este tipo de negocios? Bueno, pues muy bien, por lo que decíamos antes, ¿no? El cambio de alquiler de los fondos líder de desarrollo rural que están gestionados por la Red Aragonesa de Desarrollo del Aire. Concretamente en Huesca hay 5 comarcas que están ayudadas por este programa. Probablemente una de ellas sea la de Jorge, ¿no? La Olla, Somontano de Barbastro, Segorbe y Riva Gorza, Alto Gallo y Jacetana, eso está en las pistas de esquí, y la Comarca Oriental. Todas estas tienen ayudas hasta 2.000. En tiempo y todo, Antonio. Perfecto. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y si están buscando empleo, pues ya ni les cuento, porque en Aquí hay Trabajo se lo ponemos en bandeja todos los días. De mecánico, de informático, de vendedor y de muchísimo más que ya pueden ver en www.rtve.es barra Aquí hay Trabajo. Y la de hoy es la de vendedores deportivos para trabajar en toda España. Y ojalá no sea la única. Segurísimo que nos volvemos mañana, porque mañana, como siempre... Aquí habrá trabajo. Les esperamos. Que pasen un buen día. Hasta mañana.